Bienvenido público televidente, dando cotorra con el género, directamente el Goldy y el Flaky. Triángulo TV, llegamos a tu casa, hacemos una entrevista, cocinamos contigo, tú no cocinas un desayuno y cuídate. Triángulo TV, mi gente, esto es Behind the Scene, de lo que es el video de Jay Álvarez, piel con piel, siempre a mi lado, mi guardaespaldas, el gordito. Cierra la puerta despacio, que nadie te escuche, muéldete los labios, como hiciste la primera vez, piel con piel. Hola, soy Blancara Ngoirem, estamos en el detrás de cámara del nuevo video de Jay Álvarez, que va a estar súper bueno, no se lo pueden perder, así que esperalo. Estamos activos aquí en el set, L7 Pictures, baby. Denle una lua a Dosti, Mayer Blanquito, ese es el poderoso, de los ojos azules. Sí. We're gonna do her fantasy show. Paladuras, piel con piel, siente la sensación, solo lo necesito un paladuras. Baby, tú te ganas y tú, si tú sabes lo tuyo, aburrido, porque es un día de trabajo. Entra esta mami chula. Tienes que ir a mirar a la tía, boom. ¿Están listos? Silencio en el set, por favor. 3, 2, 1, acción. ¿Están listos? ¿Están listos? yo soy yo activo con mi gente de triángulo tv jay alvarez el dueño del sistema un chapo papi estamos grabando uno de los vídeos de mi disco piel con piel con el duro bb triángulo baby posición anterior por favor desde arriba y ese cuadro me gusta más una más por el poco pero estaba bien y si no voy a dar la cámara y ¿Vale? ¿Qué tal? ¡Hey! Bien, con el sitio anterior Con el sitio anterior ¡Tembo wow! Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Vivi? No, no lo conocía ¡Sí! ¡Estamos activos! ¡Mira Leo! Para que después te reúna con el hombre Con Vivi Para que oíte Jaime Me hiciste brujería Aquí me tienes delirando De noche y de día De hecho, más de esto Me gusta más La metedora La rocking chair ¿La rocking chair? Sí, me gusta Más de eso Alguien le dijo Porque Javi mayormente Espera que la gente Piel con piel Entremos en calor Solo necesito palabras Piel con piel Siente la sensación Solo necesito palabras Quiero gemerme contigo En un vuelo Que ese estoy de viaje Y quisiera montarte En el primer vuelo Olvida el equipaje O sea, acaso solo estoy En el vuelo Lo que quieres trabajar con Lo que no has hecho Lo que no has hecho Lo que quieres Quiero revivir lo que vivimos una vez Te quiero mirar Y acariciar tu desnudez Eres simple Pero es que sobresale Tu sencillez ¿Pupe algo? ¿Qué queda? Uno ¿Dónde? ¿No? ¿Quién está bailando? ¿Quién está bailando? Ok, ok Ok Ok, ok Están jugando música Muchas gracias ¿Que quiero vosotros? Dime que Si ya no me tengas delirando Que ellos es el que te eleva Y te enciendes volando Usa la canción Nos� a tu mano Vamos a cambiar la línea un poco, porque esta es la cámara es lo que quieren hacer ¡Action! Yo me quedo con la gorrita y me tiré un par de flow por la cámara lenta, con el triángulo, que sonando por el teléfono, esto, lo otro, ¿entiendes? Ya Me cambié y me tiré un triángulo suave Dale, dale, vamos allá En el Johnson Block, ¿entiendes? Sí Ya sabemos que hay una mujer de allí ¿Cómo? Después de meter su toque ¿Crees en? ¿Crees en? ¿Crees en? ¿Crees en? Sí ¿Crees? ¿Crees en? 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 Oye, estuvimos súper contentos con lo que pasó aquí Este es el behind the scene Ya tú sabes cómo es Vivi activo Rompimos piel con piel De verdad que les va a encantar Un video súper, súper, súper duro Grabado aquí en Miami Así que vamos por encima Triángulo, baby Ya tú sabes cómo es La fama que combina J Alvarez Fla